Hace un año, cuando ella llegó al canal, alborotó todo, todo prensa deportivo. Esa área donde ella está ahora, siempre ha sido gobernada por hombres. Pero las cosas han ido cambiando con el tiempo y felizmente ya se impone la racha femenina también en América Deportes. Hoy, en este capítulo de La Linares, vamos a hablar con Romina Vega porque queremos hablar de fútbol. Bueno, Romina, muchas gracias por haber aceptado, además así, a la voladita, porque normalmente esto se coordina con tiempo, pero merecía, merecía que habláramos de fútbol. Y con una mujer, por favor, porque sé harta de hablar con hombres de fútbol. Verónica, ¿cómo estás? De hecho, gracias a ti por la invitación, por los minutos también. Yo encantada de verdad de hablar de fútbol, de contarles un poco más también de la experiencia como lo contabas tú, ¿no? Ser una de las primeras, de repente, chicas o la primera reportera. ¿Dónde eres la primera reportera en América Deportes? O sea, hay una productora en América Deportes, pero es la jefa. Entonces, la jefa es diferente. A ella le tienen que hacer caso. Ay, de todas maneras. Pero a ti específicamente, como reportera, y de pronto que entras ahí a conversar, a coordinar, es totalmente diferente, ¿no es cierto? Sí, ha sido algo loquísimo, la verdad, desde la llamada. Estamos en el barco, se está... Mira, cuidado, pero sí, no importa, si quieres salir ahí, vas a partir de caja del oficio. Disculpe. ¿Algún canal? No, es YouTube. Ah, YouTube. Sí. Ya, YouTube nada más. Gracias. ¿Tú quién, un nombrecito? Verónica Linares. Ah, usted, Verónica Linares. Gracias. Sí, gracias. Para YouTube, ¿no? YouTube. Ya listo. Gracias. Pero sí, va a quedar por favor. Sí, claro. ¿Has seguido grabando? Sí. Bueno, cajas de los... ¿Ves? Le he ido a preguntar al otro, quería preguntarme si yo era Verónica Linares. Le han apuestado un sándwich de pollo. Normalmente pasa eso, porque siempre creen que yo soy más gorda, más vieja, más chata. ¿No te pasa eso, también? A veces me dicen que creen que soy más alta. Claro, por ejemplo. No, pero es que es requisito ser de cierto tamaño, creo, ahí en Dominica Deportes. El único grande es Eriko Sárez, ¿o no? Y Vladimir, Vladimir también es más o menos alto. Este es 75, Vladi. ¿Vicentelo? Imagínate. Pero ahí todos son... Adiós, 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 Adiós. No tenemos mucho más que ofrecer, de verdad. No, güey, no, cuéntame, por favor, fue una locura, ¿no es cierto cuando entraste, o no? Sí, sí, fue algo bastante nuevo para todos, creo, ¿no? Ellos mismos también tienen un grupo y tuvieron como que avisarse, oye, ya no hables de esta forma porque va a entrar Romina, mira que no sé qué. Sobre todo Eriko Sárez, que es el más, el más chinche de todos. O mandaban memes y cosas, ¿no? Y como que los veía primero un poco contenido en las primeras semanas. Y yo también, como iba mirándolos, cómo se portaban, qué decían. Comían todo el tiempo, Verónica. Y a todos los días a las 7 de la noche querían pedir pizza. Tragan, tragan. Y yo, no, gracias, me voy, no. Voy a engordar y se me va a ver panzona como ustedes. Me dijeron, de acá a 6 meses vas a subir 8 kilos. Y yo, ¿qué? No, no. Cosas así. Y ya luego, igual, en lo deportivo también, empezamos a ver los partidos juntos, a comentar cosas, aprender también, ¿no? Pero ya los conocías a ellos del medio. Sí, los conocí de la calle, ¿no? Igual, de todas maneras, no es lo mismo de repente verlos en alguna comisión que el día a día con ellos, conocerlos. Claro, que compañeros de trabajo. Exacto, ¿no? Trabajar y también que corrijan cosas, ¿no? Me gustó mucho también cuando, como estaban bastante dispuestos a corregirme, a decirme algo, a apoyarme con cualquier cosa que sucediera bien en el reportaje, en un vivo, post, ¿no? Porque todos los chicos tienen, digamos, cierta experiencia, ¿no? Sí. Creo que no hay reporteros ni conductores nuevos. O sea, Oscar vino hace unos años, pero ya tenía trayectoria, digamos, de otros canales, ¿no? Pero nuevos, creo que tú eres, digamos, nueva, que tienes un año en el canal, no hay otro más en deportes. Sí, totalmente. O sea, un año. La mayoría también ha ido haciendo carrera también, entre reportajes, poco a poco, agarrando experiencia, porque igual tú más que nadie sabes que esto es algo todos los días, ¿no? Todo el día a día. Pero tú eres así, pa' chorada. Voy, voy, Verónica. Sí, sí, sí te veo, ¿no? Yo, así, punto. Bueno, por favor. Y a lo más importante. Yo siento que ahora vamos a volver a ir al Mundial. No sé, lo siento. O sea, como están las cosas, ¿no? Ya sería demasiado piña que la boca se me haga chicharrón que perdamos en estos dos últimos partidos. Porque perdiendo los dos últimos partidos, creo que ahí sí estamos fuera. No, yo solamente quiero decir algo de lo del partido de ayer, yo me alegro un montón que la gente estaba súper emocionada y la fe y todo, pero yo creo que hay que agarrarnos de dos frases con Perú. La fe es importante y por el otro lado, si no sufrimos, no vale. Sí, es verdad, ¿no? Entonces era muy como irrisorio pensar que ayer contra Ecuador íbamos a cerrar la clasificación, de verdad, a tres fechas, Verónica. Ya era demasiado, ¿no? Ya era demasiado, ya era como avaricia esa situación. Claro, ya. Yo dije de verdad un empate. Es así como, ¿de qué estamos hablando? Perdón, es Perú. Tampoco exageremos. Hasta hace unas fechas estábamos penúltimos. ¿Qué pretenden, no? No, claro, no porque no se pueda, porque sí se pueda, pero efectivamente creo que después de una hazaña como la que lograste en Barranquilla, quieras o no, ya hasta psicológicamente bajas un cambio y tal. Y Ecuador venía muy fuerte también, ¿no? O sea, Ecuador venía arriba en la tabla, tranquilo, con Alfaro. Le habíamos ganado, es verdad, con Gareca, La Padula también, pero ayer dos bajas importantísimas que no nos permitían hacer el juego que nos tiene cómodos, al que estamos acostumbrados. Sin cueva, Verónica. Tanto que griten, ¿cómo es la cueva? ¿Qué hacíamos? Yo no lo amamos, la cueva. Nada. Hay que buscar al que le hizo el bullying para lincharlo ahí en la plaza de armas. Claro, no, no, no. Ahora el cueva es nuestro ídolo, nuestro rey, lo amamos a muerte y lo extrañamos como más no podemos. Sí, porque la verdad que el juego de Perú sin cueva, o sea, no tiene mucha sorpresa, de repente como que no te ofrece algo extra, ¿no? Esa genialidad, por eso también se le dice a Ladino, porque hace, es el distinto. Es el distinto que te da ese pase gol. Y, escúchame, rajemos un poco, porque, ¿no? Rajemos, es lo que nos toca. Eso no rajan tanto, por ejemplo. No rajan. No rajan tanto, son más fijones, pero no rajan. ¿Tú sabes qué me pasa? Por ejemplo, dame nombres, dime, Erick Osores, Oscar del Portal, Risa de la Piedra, dime quién no raja. No, Erick Osores sí es más de rajar. Erick raja cualquier cosa, ya. Siguiente, siguiente. Erick raja, se presta, se presta. ¿Y te ha gileado o no? No, no. Eso, todo el mundo me decía. No se ha agarrado bajoneado por el COVID. Cansado, ya lo ha agarrado. Le agarró viejo. Ah, le agarró viejo. Ya, continuemos, ¿sí? Nada, nada, no lo ha agarrado mayor. Pero, bueno, de todas maneras nos iba a costar entonces el partido de ayer, pues, ¿no? Pero, ¿de quién querías rajar? No, tú dime. Rajemos de todos. Ah, y yo te cuento, por ejemplo, algo que me sorprendió un montón con los camaroras, con los chicos y tal, ahora que estamos haciendo los programas en vivo y los bloques. Entonces, ¿no? Y una diría, uno se fija de su look, ¿no? Una como chica, elige qué se va a poner y tal. Y los demás no se van a dar tanto cuenta. No. Y un día llego al canal y me dicen, oye, ese vestido ya te lo he puesto antes, ¿no? Y yo, sí, es mío, es la segunda vez que lo pongo. Segunda vez, ¿ah? Segunda vez. Ah, sí, sí te lo había visto. Ya, una, dos. Y ahí voy un día, por ejemplo, con negro, ¿no? Viene el mono, el cámara, el mono Rodríguez. Oye, flaca, flaca, flaca. Ese color negro no te va, no te va. De verdad, te ves pálida, mal, y yo. Sí. Ya, gracias. Así son, así. Es que son estereotipos. Es importante también que hay estereotipos. No, las mujeres son las únicas que se ocupan del tema, del aspecto físico. Que se encanta. Es mentira. Es un estereotipo. Así como creen que las mujeres no les gusta el fútbol, o que, no sé, se encargan de los hijos, o saben cocinar. Claro. Igual es un estereotipo decir que los hombres no se preocupan por... Mentira. Y en televisión, peor. O sea, tienes tres pelos acá y se paran arreglando los tres pelos, ¿no? Se quieren peinar cuando no tienen nada. Y el saco, no olvides, son recontravanidosos. Me sorprendió un montón eso. Escúchame, pero tú me dices que a ellos no les gusta rajar de los futbolistas. ¿Cómo va a ser? Ah, no. En realidad, o sea, hablan con un tema crítico, pues, ¿no? O sea, hablando del partido y todo eso. Pero, por ejemplo, cada uno tiene su favorito, ¿no? Vladi, por ejemplo, siempre defiende a Cueva. Vladi es Cuevita Corazón. Cueva hace lo que sea y Vladi está ahí. Ya. Manuel, por ejemplo, es guerrero. Guerrero a muerte, a muerte. Así cada uno, ¿no? Y de ahí, creo que ninguno es pizarro. Richard es el más como, el más controlado de todos. Sí, le debo como cinco chifas, creo. Sí, Richard, ¿por qué? Por apuestas de los partidos, pues, a lo largo de todos estos años. Sí, no, Richard es un visionario, de verdad. Richard nos dice, párense ahí cuatro horas porque va a salir el jugador y va a hablar. Y todo, Richard, no va a hablar hoy día, de verdad. De experiencia, de experiencia. Y regresas al canal, pero ya en silencio, nada más, claro. ¿Y Oscar? ¿Quién es tu favorito? Oscar tiene mucho ese feeling de exfutbolista, ¿no? Entonces, como que no se anima tampoco a hablar de repente mal. ¿A chancarle duro? A chancarle duro, porque claro, él entiende y tiene ese brillito en los ojos cada vez que habla de la situación de un jugador, ¿no? Porque es como, yo lo he vivido, yo he estado en la cancha. Entonces, lo ve diferente. Eric sí, porque Eric de repente, como no ha jugado. Y no sabe jugar, además, y es malazo. Claro, lo vive distinto, pues, ya lo ve de fuera nomás. ¿Y él quién es su favorito? ¿Él quién es su favorito? Creo que en esta última etapa, sí ha vuelto bastante la palover. Lo veo la palover, a veces, sí. Ay, yo he burlado horrible de la padula. He pedido disculpas públicas. Además, te he burlado de todos tus colegas que, la padula de la padula. Y yo, oye, la padula ya fue. Es cuando dijo que no, no hace, no sé, cuatro o cinco años. La padula ya fue, y mira. Y ahora, por eso he pedido disculpas. Pero con Leguía, Leguía me metí a cizaña ahí para burlarme. Pero bueno, cuéntame, yo vi ayer a Ormeño y casi me desmayo. De hecho, vi los minutos que estuvo en Colombia. Y dije, auxilio, porque me parece divertido, buena gente. Habla como el chavo del ocho, güey, y todo lo que quieras. Pero lo vi esos minutos en Colombia. Y cuando ayer dijeron ustedes en Canal N, dijeron que iba a ser el único punta. Sí. Ay, no me desmayé. De hecho, le escribí a Óscar y le dije, ya nos fregamos. Ya nos fregamos. Me da pena decirlo, pero... O sea, da pena decirlo. Porque, claro, de repente condiciones técnicas no le faltan porque de repente puede ser alto el juego aéreo. Pero a mí sí me preocupaba, porque era ese divorcio, quieras o no, entender el chocolate que tanto es el juego, el todo que él pasa, con un punta que no te va a entender eso. Nada. Que no vas a ver qué hacer. O sea, en un momento también, Perú juega mucho pasándola por el piso, juega a ras de campo, bájala, bájala. Agarrarla y jugarla. Él no puede ser así. ¿Cómo está? ¿Se ve esto? No. ¿Se ve? Y así era él. Ahí está. ¡Ormeño! ¿Qué tal? Así. ¿Sí o no? Frente a largo. Pobrecito. Me da pena, pero es la verdad. No, y las que tenían tampoco aguantaba el balón. No, no. No la podía agarrar de espaldas, no la podía agarrar de frente. Y ya girar en el área. Ya, Verónica, ya eso me va a hacer un escándalo ya, que girar en el área iba a ser demasiado. No, no puede ser. O sea, ¿crees que no lo van a convocar para marzo? No sé si no lo van a convocar para marzo, porque creo que todo depende de la recuperación de otros, ¿no? O sea, Guerrero no llegaba a esta fecha, pero sí puede llegar a marzo. Pero no juegas en cuanto también. Pero medio Guerrero creo que hace mucho más que Ormeño. Ah, no, claro. Hasta tenga que aguantar al jugador. Yo en tacos le hago mejor. Claro, de todas maneras. Lo mató, lo mató. Ya, entonces, ¿y Farfán ya va a estar todavía? Sí, Farfán, pero Farfán ya tiene un tema de recuperación igual pocos minutos. O sea, Farfán no es un nombre que podamos utilizar desde el arranque, ¿no? Pero para esta última fecha. Yo creo que para marzo sí podrían llegar Farfán y Guerrero. Farfán, Guerrero y, bueno, La Padula, ¿no? Ahora, el tema con La Padula también ha sido más de lo del tabique. En el partido anterior yo no lo vi tampoco al 100%, porque hay que considerar que no está teniendo continuidad. O sea, no viene bien con su club. Y desde quincena de diciembre no jugaba. Entonces ya es más o menos un mes. Todas esas cosas se van sumando y también afectan, ¿no? Igual, importante como fecha en general, balance creo que positivo, sumar cuatro puntos, ¿no? De lo que sumar en Barranquilla. Pero igual estamos ahí. Claro, porque la tabla es muy ajustada. Y vamos a jugar contra Uruguay. Y Uruguay ya tiene totalmente mentalizado y claro que tienen que ganar tres partidos consecutivos para llegar al Mundial. Ya van dos de tres. Claro. Entonces nos van a ir, pero como a presa, a carne de cañón. Claro. O sea, va a ser uno de esos partidos emocionantes y duros. Otro, otro. Como el de Colombia, ¿no es cierto? Claro, va a ser durísimo contra Uruguay. Va a ser muy, muy, muy complicado. Podríamos sellar clasificación allá, pero la verdad... No. Yo creo que... Tampoco no podemos ser tan... Sí, va a ser rápido. Porque va a depender del resto. Todo el mundo quiere ir al Mundial. Los otros equipos están en lo mismo. Claro, la tabla está ajustada. Chile se recupera también con la tremenda victoria que saca en Bolivia. Entonces ya tenemos de rival a Chile, Uruguay. No sabemos si Colombia podría... Colombia ya creo que la veo más muerta. Eso sí, ya no. Pero entre Chile y Uruguay sí. Y aparte, meternos ya no a zona de clasificación, sino a repechaje. No. O sea, hay sufrimiento para ratos. Tranquilos, tranquilos. Pero escúchame, en esta fecha, antes, antes del Mundial Interior de Rusia, o sea, era casi imposible estar ilusionados tanto como lo estamos ahora. Oye, yo pensaba que estaba haciendo planchas, ¿sabes? No, no hace su cinta ahí. Además, a él no le gusta el fútbol. Entonces estamos hablando para él, pues, este chino, ¿no? No le interesa lo que estamos hablando. No, pues... Hay gente a la que no le gusta el fútbol. Sí, claro. Increíble. Pero bueno, ya te va a gustar, ya te va a gustar, ¿no? Sí, sí, sí. No, ni Perú. Hay gente que ayer está haciendo otra cosa, viendo Netflix, no sé. Sí, sí, que ve un rato y dice, ah... Él, ¿ves? Ya ves, no hay goles y cambian. No, pero son pocos, felizmente. Sí, felizmente son pocos. No, ayer el estadio estaba precioso. Es gente, el estadio todo, el entusiasmo de la gente. Entonces en la calle todo el mundo está ilusionado, ilusionado. Sí, es que es eso, ¿no? Te da un poco como de aire, un respiro. Y creo yo que también ha cambiado el chip de todo el mundo porque ya vimos a Perú en el mundial. Claro. Entonces tienes ese saborcito de querer volver a ir. Yo no he crecido esos 36 años sin ir, sin ir, sin ir. Entonces no está en mi mente. Para mí está más cerca de ir, de no ir. ¿Cómo va a ser? Claro. Muchibola. No me gusta esto. Para la siguiente hay que poner lista de invitados, por favor, edades también. Rangos de edad. No, no, entiendo perfectamente. Y eso es bueno. Es bueno. Eso es bueno. Claro, por ejemplo, mi hijo, que va a cumplir nueve años, es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué Perú no va a ir? Porque nunca hemos ido, ¿no? Pero la frustración es menor y creo que eso está bien. O sea, eso también habla de nuevas generaciones y nueva forma de pensar, por lo pronto en el fútbol. Y eso ya es importante. Y eso pasa con todo. Claro, porque te vuelves más optimista, ¿no? Ves una selección, digamos, ganadora, no tan así como que no consigue nada. Claro, que no consigue nada. Igual Gareca ha dicho las cosas muy bien, ¿no? Y habla mucho de este sprint final. El segundo tiempo, ¿qué hizo? O sea, yo después de lo que vi, porque veía al pobre Ormeño, porque me dio pena realmente, el pobre Ormeño, que no. Y los jugadores también creo que se dieron cuenta, ¿no? Yo vi que en algún momento le hacían así como, tranquilo, tranquilo, ¿no? Porque veían que no era del mismo juego que ellos, ¿no? Sí. Entonces, y le daban todo al pobre de Carrillo. Todo le daban a Carrillo y Carrillo. Ay, cariño. Ahogado, ya. Ya, demasiado. Y yo decía, ¿qué va a ser el segundo tiempo si no hay delantero? Y esa mazamorra que hizo para el segundo tiempo ya, Gareca digo, es un crack. Sí, o sea, yo creo que eran cambios necesarios. O sea, siempre uno, poner piernas frescas es bueno. Y dos, en el caso de Ormeño y de Raciel García, ya no estaban cumpliendo con el partido que se necesitaba. Entonces, Raciel también trató de ser el diferente porque eran como características técnicas que tiene como cueva. Porque tiene esa gambeta, esa salida, esa chispa. Pero eso, nuevamente, ¿no? O sea, no es lo mismo ser un jugador que suma minutos, que entras en un partido que ya está armado, a que tú tienes que armarlo, tú tienes que entrar a proponer. Entonces, creo que por ahí le costó un poco a Raciel García que por ratos desaparecía también. Entonces, Edison es más como de cargarse el equipo al hombro y ya sabe una eliminatoria, ya sabe jugar partidos de su exigencia. Ya, juega en un mundial. Y otra vez, Verónica, mira, de verdad, está pero callando a la gente. No, terrible. Se molestó pues con América también, dijo, ahora quieren hablar. Está molesto, pues, no. Sí, pues, o sea, que por culpa de ustedes no lo voy a poder entrevistar al canal de la Linares. No, no, yo creo que no. No, pasa a ver, pasa a ver, pasa a ver, que por culpa de ustedes. No, va a querer, va a querer, va a querer, vas a ver, orejitas. Perdona, perdona, orejitas, perdona. No, después de eso tienen que ir a pedirle perdón. No, bueno, fue un sentir nacional, no fue algo netamente de América, sino fue la prensa. No venía bien, Verónica, no venía bien. Escúchame, qué difícil eso porque, o sea, para el periodista, en general, digamos, poder hacer una crítica a un político, a una autoridad es diferente. Pero criticar a tu selección, a tus jugadores, porque uno termina como que asumiendo que son nuestros, qué difícil, qué duro, ¿no? O sea, cómo puedes jugar a la imparcialidad si te gana el hincha también. ¿Tienes bien o no? personal de Edison Flores, sino lo que se veía, que no venía jugando, que no estaba bien con Perú, que ahora las cosas se han cambiado perfecto para él y las palmas para él, pero eso responde también un poco a una situación que vivió. Entonces, nadie habló afuera de lo que no se veía en el campo. Claro, es difícil a veces manejar eso por cuerdas separadas, es difícil, en general para todos, no solamente para los futbolistas, sino para cualquier persona, te va a maner el trabajo, por algo será, o sea, hay algo atrás, ¿no es cierto? Eso es inevitable. Sí, y aporta el comando técnico a los futbolistas, normalmente dicen que no ven nada, pero sí lo ven, sí se enteran de todo, o sea, se cuentan entre ellos. Totalmente, totalmente. Oye, ¿y por qué decidiste especializarte en deportes, fútbol? En realidad la vida me fue llevando, o sea, yo primero era periodista y solo, digamos, hacía, redactaba, como te decía en un periódico, ¿no? Y poco a poco, de pronto me llamaba... ¿Y qué eras? ¿De qué área del periódico? De regionales, del pool de política y economía. Y me ibas a empezar la época del mundial y yo iba al estadio a ver a Perú, o sea, ¿no? Por mi cuenta y todo, con amigas, con amigos iba. Y mi papá no, o sea, no es por mi familia, nada, a mí nada me llevó al estadio. Mi familia cero futbolera, así como mi compadre acá. ¿De verdad? Sí, yo le digo a mi papá, papá va a jugar Perú, papá va a jugar de alianza. Ah, ¿Perú, dices? No, Perú sí quiere, pero sí quiere. Pero no veía, o sea, él nunca ido al estadio, nada, nada. O sea, te nació, tú ibas con tus amigas, y a tus amigas le gusta. Sí, también las obligaba a ir, si no. Ah, entonces aquí le gustas a ti. Sí. ¿Ya, y...? Y me iba al estadio así, poco a poco, y de pronto también en el periódico estaba el área deportiva, ¿no? Y empezaron a hacer como programas digitales, como ya venía el mundial, como hace previa de dos meses al mundial. Entonces me dijeron, oye, ¿quieres? Y yo, ya, pues sí, porque de repente podemos hacer después coberturas de la calle. Y yo también quería salir a la calle. Entonces me metí ahí, empecé a seguir a Perú, a la selección, a todo ello. Y ya luego me llamaron para hacer un casting en ESPN, que es la cadena internacional de deportes, ¿no? Y yo dije, ya. ¡Aso, dijiste! Vamos, dije, acá me voy, pero hasta a barrer. Tú tranquilo, que acá hacemos algo. Y eso fue lo que hice. Fui, pasé el casting y al principio me dijeron, oye, mira, de Argentina como que no hay un puesto especial para ti, de repente entras como community manager, pero ya luego vas a ir creciendo y todo eso. Y yo dije, ya, sí, ya, perfecto, ya. La cosa es que yo quería salir y ya hacer como desportes, ¿no? Fútbol. Y eso fue lo que pasó. Empecé en ESPN, primero empecé como supuestamente viendo algunas redes y luego ya empecé a salir a la calle y todo. Buenazo. Y así fue. Y ahí, claro, te enamoras mucho más, ¿no? Del sentimiento más que nada. Lo que pasa a veces afuera es lo primero que te engancha. ¿Ya has pensado así como otros colegas que han pasado de deportes a locales o política? Sí, claro, no me sigo nunca. Lo que pasa es que yo siento que si uno es periodista de verdad tiene que perseguir la noticia, no necesariamente como que un tema en específico, ¿no? O sea, en pandemia, por ejemplo. O sea, si en pandemia no había ningún deporte, no había nada, ¿qué? Me van a decir, oye, anda, fíjate, o anda a tal hospital y yo voy a decir, no, yo soy periodista deportiva. Claro. No existe eso. Claro. O sea, estamos mal de la cabeza. De acuerdo. O viceversa. Claro, claro, también. De todo tienes que hacer. Verónica, ¿tú irías a hacer una previa? Claro, yo he hecho un montón de notas. Te voy a contar que allá por el año 2000, inicios del 2000, yo he hecho, cuando reporteaba, he hecho notas de todo. He hecho notas de espectáculos, notas de deportes, he hecho notas con Reina, con Leguía 80 mil veces. ¿Y cuál es la que menos te gustaba? No, todas las notas me gustaban. Los periodistas somos así. Claro. O sea, somos curiosos, ¿no es cierto? Así como puede ser curioso sobre una nota deportiva, puede ser curioso sobre las bicicletas, sobre lo que sea. Claro. Claro, eso ya te nace, te nace de todas maneras. Espectáculos me faltan, entonces. ¿No has hecho espectáculos? No. ¿Te gustan algunos de los jugadores? ¿Te gustan algunos de los jugadores? ¿Has salido con algún jugador de fútbol? Nada, nada. ¿Nunca has salido con ningún jugador de fútbol? No, eso no existe. No, claro, es como que salir con un político. Claro, es lo mejor, es como que... Pucha, pero entre futbolista y político, te juro... No, no sé, pues entre políticos y periodistas y futbolistas... ¿Cuál es peor? ¿El futbolista? No sé. Lo que pasa es que tú conoces más a los futbolistas, pero yo me vuelvo loca. Ay, criosito santo, ¿no? Qué terrible. Tremendo son los futbolistas, no, gracias. Dios me libre. Sí, ¿no? Tremendo es que por juguerueros, por coquetos, ¿por qué? Porque creo que el futbolista a veces cree que tiene, o sea, bueno, tiene, ¿no? Como un magnetismo natural de lo mismo de... Igual que los políticos. Igualito. Mira, los políticos, debes serlo... Te lanzan maicito. Ajá. Ah, por si acaso, para ver cómo eres, ¿no? No, y si eres meras ablantinas, así como somos, No, ahí se dan cuenta que... Ah, no, por acá no pasa nada. Pero ya te han lanzado maicito. Sí, eso sí, eso sí hay. Hay siempre, puede haber su maicito, pero hay controlado nomás. Pero, ¿de la selección o de algún club? No, no, no. De la selección no. ¿De algún club acá? Todo en orden, todo en orden. No, no, pero lanzar maicito no tiene nada de malo. No, claro. Lo cuesta bien, ¿no? O sea, por ahí un maicito y... No, de ahí me va a preguntar el nombre, Verónica, ya la veo ya. Maicito nomás, he dicho. ¿Qué creen que no somos periodistas acá? Entre colegas no nos vamos a leer la mano. No, pero tirar maicito no tiene nada de malo también. Yo te digo políticos también, si quieres. ¿Eso? No, pero yo sí voy a tener problemas. No, después me pese a mermelera. Es que es terrible. Sí, es complicado. Mejor mantener la distancia nomás. Bravo, qué difícil. Oye, ¿y qué porcentaje de mujeres hay ahora en el periodismo deportivo? Ahora son muchas más. A ver, ¿de 100? ¿10? ¿15? ¿20? De 100 de repente podremos ser 10 al menos. ¿10? Sí, yo creo que sí, 10. Y quizás entre medios escritos también y todo, podría ser hasta 15, ¿no? Claro. 15, sí, también. Pero sí, cada vez hay más chicas, cada vez hay más chicas en el estadio trabajando y también en el estadio yendo a ver el partido, ¿no? Cada vez más señoras, más mujeres, que les gusta de verdad, señoras que conocen, que va a jugar. Totalmente. Que no juega en la pármula, que va a Carrillo. Además le encanta el fútbol. Se entretiene, es una viejita que se entretiene viendo fútbol. Mira, qué lindo. Claro, desde la U. Le encanta, le encanta ver eso. Claro, yo recuerdo haber ido a la Viena varias veces, por el 2000, imagínate, eran otras caras totalmente las que ya, son los viejos del fútbol, ¿no? Entonces, le he hecho notas a Carranza, a Valdir, claro. Y era realmente un punto extraño. O sea, yo llegaba porque me mandaba, de Buenos Días Perú, me mandaban a hacer las notas. No había ni una sola mujer haciendo eso. Ni una. Sí, obvio. O sea, te estoy hablando hace 22 años. Y ahora, sí, pues, cómo cambian las cosas. Sí, y está bien, ¿no? Yo creo que está bien. Está bien como incorporar, porque no es un tema de género. De hecho, es un tema nada más de capacidad. Y si lo puedes hacer, tú nunca te sentiste incapaz ni menos para hacer eso. Nada. Estereotipos. Sí, eso sí es muy fuerte. Y de verdad, poco a poco está cambiando, ¿no? O sea, lo ves no solamente en los jugadores, también cómo te hablan, que te consideran tan bien, que puedes hacer buena pregunta o algo, y en los entrenadores. Ah. Si algo yo valoro muchísimo de Gareca, por ejemplo, y no me canso a veces de decirlo cuando me preguntan qué tal o algo, es que Gareca de verdad te considera exactamente igual. Es cero machista. También entrevistada a Gareca. Sorry. Lo sé, lo sé. También entrevistada a Gareca. Sí, pero a veces sí, pero a mí me ha pasado, Verónica, sí me ha pasado con algunos técnicos que me han visto, pero como si fuera, yo iba a hacer la pregunta en conferencia de prensa y su cara era, eres más o menos una cucaracha. Así sentí. Y dije, ay, este viejo pesado. ¿Y de ese si quieres rajar o no? ¿De ese si quieres rajarte? ¡Dale, dale! ¡Vamos a rajar esos machistas charros! Yo lo sentí así, la mayoría de género no sabía, ¿no? ¿Quién? Dilo, ¿quién? Comiso. Comiso, seguro. Comiso es bien difícil con las mujeres. Debe ser. Tiene toda la pinta. Sí, o sea, no sé si será su cara, si es mal interpretada, pero cada vez que le iba a preguntar a una chica era como, ¿y tú qué quieres? Así. Y era como, ay, Dios mío, me toca ya. Sí. Nada, aplomó nomás. Es normal. Bueno, a mí lo que me ha pasado varias veces es que, por ejemplo, este, claro, Federico, como tú has dicho, lo he dicho yo. Lo he dicho yo. Y en el canal N con Mario. Bueno, como había dicho Mario, lo dije yo. Lo dije yo. No, no, cosas así, me ha pasado también. Pero bueno, poco a poco vamos cambiando y sigue cerrando. Lo mejor es simplemente trabajar nada más, ¿no? Como que no tomárselo tan personal. Ganarse el respeto. Claro, que eso no impide a tu trabajo. O sea, si ya te pones mal la cara y todo eso es una pregunta pésima, también, hermana, como que ayúdame, ¿no? Claro. Pero tú dale nomás. Pero preguntas pésimas hacen hombres y mujeres. Eso también, eso también me ha pasado. O sea, por favor, rajar de los colegas deportivos. Eso también. O sea, yo los he gozado, te digo, he ido a la Viena varias veces y era como que, ¿en serio, bro? ¿Qué estás preguntando? Me puedes preguntar un poquito, un poquito, o sea, amigo, leo un poquito el periódico. Claro. O sea. No, a veces también estoy viendo así la tele y digo, ah, si eso lo digo yo, a mí me lincha. Claro, totalmente. Diría que estoy hablando rocas. Exacto, sí, pues, hay de todo. No te diviertes nomás. Es verdad. Muchas gracias, Romina. Ya, entonces, por favor, para las dos últimas fechas. Vamos, porque esto va a quedar grabado, ¿ah? Perfecto, perfecto. Y entonces, cuando estemos en 20, ¿cuánto será? Pues el 30 de marzo, ya vamos a saber qué va a pasar con la selección peruana. Así que, dinos qué va a suceder. Vamos a ir a Qatar 2022, empatamos en Uruguay y le ganamos aquí a Paraguay. ¡Guau! Y todos gritamos como unos lobos. ¡Arriba, Perú! ¡Vamos! Gracias. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!